¿Qué es el programa de cobertura nacional en el Valle del Cauca? ¿Cómo va a trabajar el gobierno para garantizar que estos recursos lleguen a las personas realmente que lo necesitan? Este es un gobierno que está luchando contra la corrupción y estos programas tienen unas auditorías muy, digamos, estrictas, especialmente los programas que se dirigen a los pueblos indígenas tienen mucho cuidado de parte del gobierno, así que pueden tener la seguridad de que todo el dinero se va a invertir peso a peso dentro de las comunidades. ¿Las zonas que más se van a beneficiar? Bueno, aquí en el Valle del Cauca vamos a tener 1.340 hogares más o menos beneficiados. Aquí en Florida 460 creo que son. Y de la comunidad PAES de 420 de la comunidad NASA. Hay unas actividades que ustedes están mencionando como prioridad. ¿Cuáles serían esas primeras dentro de la inversión? No, mira, este programa se compone de tres partes. La primera es de la seguridad alimentaria. Lo más importante para nosotros es que atacar el hambre, que es un flagelo que azota a los pueblos indígenas y a 7 millones de colombianos. El hambre no va a esperar. O sea, lo primero, el primer dinero que va a entrar es para la seguridad alimentaria. Se pueden hacer huertas, se hacen huertas de autoconsumo. Después vamos a hacer una generación de excedentes agroproductivos. Y con eso también en gran parte, casi más de la mitad del dinero va para que la gente también produzca como economía popular y puedan vender sus productos. Y también una etapa de acompañamiento. No, miren, nosotros hacemos una focalización a través de nuestras, de las direcciones regionales, a través del operador y en este caso nuestro aliado. Y siempre con un criterio, es que tienen que ser familias en pobreza extrema. Entonces, desde ahí nos salimos. Más o menos son 4.700.000 pesos por familia y la inversión total aquí solo en Florida es de 2.466 millones de pesos. Gracias. 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 el tratamiento de los programas privadas en el hogar de la ciudad. La comunidad. La comunidad. La comunidad que está apasionada de los indígenas y de las comunidades. 4 mil pesos por hogar para el fortalecimiento social y comunitario. El reconocimiento del gobierno nacional. Para ese municipio, para la unidad. Decirles que desde nuestra administración, con nuestro equipo de trabajo y con todas las acciones que dirán... ... ... ... ... Gracias. Compa, pues es que el fotógrafo no lo puedo mover. No, no, no lo puedo quitar. Si, al mando hay que darle paciencita. Gracias. 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 Gracias.